Desde Cochabamba el presidente Evo Morales dijo hoy que después de conocer los resultados del referendo tenía previsto volver al Chapare a terminar su gestión, pero que en el gabinete ampliado del jueves se lo convencieron y decidió seguir en la lucha. Yo también ya estaba preparado de torno al Chapare, ese era mi plan, después del día domingo, después del día martes, escuchar la información, ya tenía preparado organizarme a cabo mi gestión 2009 de torno al Chapare, pero me llamaron los compañeros, ayer el debate del gabinete ampliado, me han convencido, aquí no termina la batalla, aquí no acaba la lucha, como somos luchadores, como hicimos historia, me han pedido olvídese de volver al Chapare, olvídese de hacer su restaurante, está obligado, y decidió seguir en la lucha compañeras y compañeros, vamos a seguir en la lucha, porque somos un movimiento político, un movimiento social.